Dejaste en mi alma tanto silencio No queda nada, solo un desierto Pero me aferro a tu recuerdo Que me mantiene vivo, es mi secreto Solo por ti, daría hasta mi vida solo por ti Y recuerdo el sabor de tus labios Tu voz que me acaricia el alma, el fuego en tu mirada Y en mis sueños, el rojo de tu boca Tu piel cuando me tocas todo lo que en mi provocas Eso quiero No, 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 no No quiero verte solo en mis sueños Quiero tenerte en cada momento No ves que muero, no ves que muero Solo por un beso Te necesito y no es un secreto Solo por ti, solo por ti Daría hasta mi vida solo por ti Y recuerdo el sabor de tus labios Tu voz, tu voz Tu voz que me acaricia el alma, el fuego en tu mirada Y en mis sueños, el rojo de tu boca Tu piel cuando me tocas todo lo que en mi provocas Eso quiero Eso quiero No, 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 no Solo por ti Solo por ti Solo por ti Daría hasta mi vida solo por ti Y como dice chula Y recuerdo Y recuerdo El sabor de tus labios Tu voz que me acaricia el alma, el fuego en tu mirada Y en mis sueños, el rojo de tu boca Tu piel cuando me tocas todo lo que en mi provocas Eso quiero Que suene el acordeón señores Y recuerdo Recuerden siempre la paz Recuerden siempre el amor Y recuerdo Recuerden abrir el corazón Y recuerdo Recuerden que estamos unidos Y recuerdo Recuerden siempre el amor La esperanza Y recuerdo Y abrir el corazón Gracias por la invitación Los queremos Gracias a la gente que nos mandó mensajitos también Los amamos Fuertes aplausos para Chula también Yeah Recuerden 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 Recuerden